Hemos trabajado cinco hermanos y mi padre en la mina y entonces me metió mi padre de pinche a llevar agua para beber los obreros antes de bajar a la mina porque yo quería librarme de la mili y el día que entré yo trabajaban entraba muchos chavales jóvenes de 18 años para librarse de la mili y cuando y cuando yo le dije al jefe y que yo quería bajar de bajo tierra para librarme de la mili había que estar tres años pues no lo quitaron yo siempre iba con la con la cinta palante porque yo conocía muchos y sabía la vida que tenía él y tal y me decía cilio dice ponme un metro eran tres dos barrenaba y uno para ayudante y dice cilio ponme este mes un metro más dice que anda la cosa jodida así mismo el obrero en el momento que bajaba abajo iba a trabajar a ganar su jornal pero muchos eran conscientes de muchos se marcharon pidieron eh pidieron la cuenta sí sí bastante gente se pidió la cuenta pero pero entraban más como las empresas eran antiguamente no había problema para trabajar las rampas se prendían porque tenían mucha mucha pirita pirita y entonces se les apagaba los candiles porque la pirita en fin es un ácido es un tú se prendía y no te enterabas se prendía la rampa íbamos nosotros a medir la rampa igual mediamos quince rampas ya tenían ciento cincuenta ciento sesenta metros de larga y pasabas por los cales cada veinte o veinticinco metros había un cale los cales se llamaban unos huecos que hacían para comunicarse todas las rampas entiendes se comunicaban todas las rampas y en caso de hundirse alguna pues se pasaban a otra y así tiene y y y lo sacaban a la calle y y traían leche para tomarlo allí porque en los hospitales no cabían todo había veces que eran cincuenta los que salían el último accidente que hubo mayormente dieron una pega que eran seis cajas tres cajas de dinamita eh de veinte kilos cada una y vino un un señor que el facultativo de aquel de aquel nivel pues le dieron permiso para que vendría ese señor para conocer como era amigo de él y resulta de que se se confundió de ahora y le mató la la pega a cincuenta metros antes de llegar al avance y dice que es raro se se iba a dar vuelta y este claro y dieron fuego el vigilante da fuego a la hora ahí no puede estar nadie y y el otro no le pasó nada pero este le mató en el acto yo le decía al jefe o otro facultativo topógrafo yo le digo esto me huele mal aquí se quitan todos los días cuatro seis vagones de escombro y se iba haciendo un hueco un hueco y entonces había uno un asturiano que era el confrador y ponía en la galería esa puso de galería que tiene seis metros de anchura pues ponía esos esas amarres dice digo eso eso cuando caiga una piedra va a tomar por culo y dice él esto aguanta miles de toneladas cayó otra vez el material cuando ya se iba a reventar y lo hizo un hijo no había otro trabajo que trabajaba nada mineros venían venían las historias y se se alaraban y y y Bl guilt le ya le